vamos con un reporte de un robot que pues básicamente puede estar caminando entre la arena no una cosa así del día torres gracias por suscribirte gracias a los bloques por el super chat gracias a roberto sánchez a todos los que están suscribiendo muchas gracias por eso si no se han suscrito pues que esperan vamos pues a ver la imagen o de este robot citó no un robot que me imagino será pues para meterse dentro de la arena este este robot que la verdad está bien simpático este lo crearon entre dos universidades entre la universidad de california en santa barba y la universidad tecnológica de georgia que bueno básicamente es la forma en que se mueve está inspirado en las raíces de las plantas que es impresionante que siendo un objeto tan blando tengan la capacidad de meterse entre la arena y la tierra es como de aire no parece algo así como inflado sí sí y bueno también está bien también basado en los animales que pues andan por abajo en la de los desiertos de serpientes todo esto y la idea es que este robot sea capaz de excavar en la arena y en la tierra suave se piensa que este robot podría funcionar muchísimo para lo que es la exploración extraterrestre imagínense llevar uno de esos a marte y explorar bien lo que es el territorio la 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 pues sí la la tierra no este toda la investigación está publicada en la revista science robotics este robot pues básicamente robot lombriz no así es como le le llaman este pues es más experimental por ahora pero esperemos que pronto pues este podamos ya ver este tipo de desarrollos para temas espaciales o incluso también para investigar pues el tema de los desiertos de las dunas y todo este asunto mientras tanto pues este desarrollo es que de la universidad de california california verdad y cuál sería la otra universidad perdón santa bárbara en california universidad california en santa bárbara que instituto tecnología de georgia pues bueno felicidades para estas universidades muy interesante el proyecto pues vamos a ir viendo de todo tipo de robots ya de hecho este ya ya lo están digamos previendo para utilizarlo con un proyecto de la nasa o sea ya está más para allá que para acá en cuestión de objetivo posibilidades de servir para algo no pues súper bien vamos este a ir viendo a grandes avances ya han presentado recientemente por ejemplo insectos robots no este que literalmente se ven como un insecto que funcionan están basados en cómo vuelan los insectos entonces tú lo ves y pues ves un insecto una palomilla o una cosa así y realmente pues traen cámara traen micrófono o sea para explorar y para espiar va a estar este muy muy interesante este tema pues bueno por otro lado hay un desarrollo muy interesante esto cambiando ya de tema no obviamente donde físicos logran pues casi casi detener el tiempo por llamarlo así en objetos como súper enfriándolos o sea literalmente es enfriarlos a tal nivel que bueno ustedes y yo pues hemos escuchado mucho de que cuando hay mucho calor es porque las partículas los átomos se mueven muy rápido cuando hay poquito calor o sea cuando está frío pues las partículas se mueven lento pero estás hablando de que se mueven lento pero aún así una velocidad impresionante pero qué pasaría si lo congelas a tal grado que las partículas se muevan casi en pausa o sea casi se mueven pero súper 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 lento entonces este es un logro que han hecho unos científicos unos físicos que han súper enfriado objetos cuánticos claro está hablando de cosas mínimas no es como que puedas congelar un un objeto grande sino yo por lo que entiendo están congelando o hiper congelando micropartículas exacto bueno este es la primera vez que se hace con un objeto digamos de más o menos 10 kilos o sea tampoco es tan pequeño que otros y si has hizo con un objeto más grande que es lo que llama más la atención se hizo dice el objeto es un objeto de alrededor de 10 kilos y comprende lo que sería 1 por 1026 o casi un octillón de átomos es lo que calculan este es un objeto y lo que crean es que fuera un objeto suficientemente visible pues 10 kilos yo creo que es un tamaño bastante y esto lo hace el el ema y ti y lo hacen en este laboratorio el ligo que se llama observatorio de ondas gravitacionales de interferómetro láser donde han detectado lo que son este bueno no importa porque no me sé la palabra me voy a ver bien wey pero bueno esta publicación está en science y representa el objeto más grande que se enfría hasta estar en un estado fundamental de movimiento básicamente en pausa amigos es casi casi ponerlo en pausa en el tiempo o sea es que no se está moviendo o sea el objeto literalmente los átomos están detenidos las autoridades de esta de este laboratorio los creadores o los desarrolladores de este laboratorio este están muy emocionados con el tema y pues creen que a partir de ahí van a vamos a vamos así para integrarme también vamos a poder este hacer descubrimientos muy interesantes el laboratorio se llama ligo por cierto la científica investigadora se llama Sheila Dwyer que es de la facultad de ciencias y profesora de astrofísica de Curtis and Kentlin Marble y profesora ingeniera Big Big Sudir que bueno son ellos los que han desarrollado este proyecto no exactamente entonces pues bueno muy interesante veremos qué aplicaciones pueda tener después esto pero ahorita con esto al menos ellos creen que se podrá estudiar mejor lo que es la gravedad las ondas gravitacionales las ondas gravitacionales este de hecho este laboratorio le digo para eso se utiliza para estudiar ondas gravitacionales y cosas así del espacio se ha medido de diferencias te acuerdas que tiene como dos barras bueno en fin es una una cosa bien complicada que no entiendo mucho pero es muy interesante pues sí digo al final la el desarrollo de la como se llama este ondas gravitacionales en teoría no podrían tener una ayuda muy importante en el tema espacial por ejemplo para poder comunicarnos de manera inmediata entre un lugar y otro no me queda más no me queda claro qué más pueden hacer supongo que puedan hacer más cosas pero tienen muy poquitos años que lograron confirmar te acuerdas las ondas gravitacionales con eso la midieron con el higo sí 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 o sea no había manera de pues demostrar que existían e insten incluso llegó a pensar que no eran reales hasta que pues este laboratorio logró decir no si se pueden demostrar y ahora pues no nada más eso sino que ahora van a poder estudiarlas a través de este pues este vamos a ir súper enfriamiento por llamarlo de alguna manera no esta especie de pausa en el tiempo saludos a maría valdés a maría leticia jesús rodríguez y a toda la comunidad que está suscribiendo a pepe pecas saludos también a delia torres y a toda la comunidad pues que ha entrado apenas al canal y que no nos conoce bueno pues bienvenidos aquí es una comunidad muy diversa de mucha opinión de pues conversación sobre lo más importante que pasa en el mundo lucía ceballos cómo estás christy crans cómo andas jake gómez saludos dice saludos hasta y pepe desde el lluvioso de catepec fíjate que hoy como les habíamos comentado acá en el noreste iba a estar variado toda la semana o sea por días lluvia y los sol y así está hoy hubo puro sol posiblemente mañana vengan un poquito de lluvias por algún momento del día tal vez es una posibilidad y para lunes martes otra vez vienen las lluvias aparentemente pero bueno para el sur para el centro está el llovedero en muchos municipios sobre todo hacia la costa del pacífico va a estar muy intenso cómo estás ofe saludotes dice avance para horizonte cómo estás también poli prince mar y sutileza de a toda la comunidad que va entrando este espero que ya vayan haciendo el pedido a los tacos y al rato pues al rato después del directo ya nos vamos a ataquear un rato no es de bueno pues recordar nada más antes de continuar que todos los días salimos a las nueve de la noche y nada más hoy salimos un poco más temprano no tratamos de salir entre siete y media y ocho ahora sí que pues por ser viernes no nada más mañana estaremos a la misma hora de siempre a las nueve de la noche en vivo y todos los días subimos pues al menos al menos un reporte mínimo pero tratamos de subir pues uno dos o tres reportes según venga la información según sea interesante hoy hicimos reporte en la ruta verde si les gustan las noticias más como de cosas extrañas pues pasen a la ruta por cierto apareció un nuevo este como se llama iba a decir un nuevo radiolito iba a decir pero no un este como se llama monolito un nueva york bastante bonito el monolito este pero fuera de ese tema pues analizamos algunos otros asuntos como por ejemplo la y la computadora cuántica de alemania y bm no que está bien interesante y otros asuntos por ahí importantes lo que dice también un físico sobre el proyecto meti no el proyecto meti que es un proyecto que busca enviar señales y mensajes a pues vidas inteligentes en otros planetas que está muy interesante pero él no está de acuerdo en ese experimento y en esos proyectos de intentar contactar a seres inteligentes en otros lados él está en contra de eso junto con otros científicos que están en contra de ese de esa búsqueda de estar en contacto con otros seres vivos inteligentes no les da miedo ese tema entonces este bueno lo analizamos hoy en la ruta verde vamos pues a otro asunto si llámonos a otro asunto si llámonos